Este 5 de junio yo sí voy a votar. La democracia gana este 5 de junio. Este 5 de junio todos ganamos. Salgamos a votar este 5 de junio. Este 5 de junio votemos. Las citas este 5 de junio. Salgamos todos a votar. Nuestro voto es lo más importante. Este 5 de junio votar es decidir. Este 5 de junio votar es nuestro compromiso. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.